El pan También es muy importante a la hora de degustar un queso en natural Los panes blancos o rústicos se combinan estupendamente con el conjunto de quesos Aunque si queremos dar un toque de originalidad Podemos incorporar panes de cereales o integrales Además de los panes especiales para canapés o panes tostados ¡Gracias! 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 ¿Cómo marcha ese asadito, Rulo? Bien, ahora fui a ver cómo se está sapecando el choricito al lado del asado Siempre tiene que haber un buen chorizo ¿Por qué no un choricito parrillero de esos saborizados? Y si es posible un picante A veces ¿por qué no una morcilla? Perfecto Rulo, visitamos tu hogar y nos encontramos con una gran familia Da la impresión de que sos una persona familiera, ¿no? De que te gusta compartir con tu esposa, con tus hijos, con tu madre Así es, aunque mis hijos se criaron con las fiestas familiares sin el papá Porque en estos años, para atrás, siempre fueron los eventos los que le tenían al papá fuera de casa Pero en mi casa, por supuesto que soy así Y hasta con los chicos me gustaba salir a algún lugar y especialmente disfrutar jugando con ellos Te criaste en el seno de una familia humilde, ¿no? En la chacra, ¿qué recordás de tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Te gustaba...? Como música, seguramente que en los primeros tiempos ni pensaba ni soñaba Solamente cantábamos cuando íbamos a la misa, cuando íbamos a la iglesia Y con la familia, sí, recuerdo no solamente los cantos de la iglesia Sino en las reuniones familiares de Navidad, de fin de año Cuando mi abuela se sentaba y alrededor de ella nos sentábamos O se sentaban los que le ayudaban a cantar Y por supuesto, si vos decís de cómo Y esos años fueron, si bien humildes, difíciles Pero no había mucho tampoco para resongar o para decir Qué lástima que no tenemos Porque nos conformábamos con poco Es decir, con el fruto de la chacra Y a lo mejor si a fin de año podíamos vestir una ropa nueva Ya eso era la alegría total ¿Te destacás en algún deporte? Ahora de viejo me puse a jugar al fútbol con muchos mayores como yo Pero es solamente porque quiero hacer gimnasia ¿Alguna actividad física? Y no me destaque nunca en nada Si bien ahora haciendo el fútbol Como sé jugar muy poco Al puesto que nadie quiere estar Ahí me mandan Ah, Rulo, arquero Está bien Bueno, ¿qué música escucha Rulo? En mi casa poca radio, poca música Y realmente muy poca música en general Y cada vez que voy a escuchar algo Y cuando iba a estudiar Y cuando quise estudiar esa música de concierto Entonces cada día que pasa digo Caramba, ¿qué estamos haciendo los músicos hoy? Para crear algo nuevo Si ya crearon tanto de lo que estamos haciendo hoy Y tanto tiempo atrás Y entonces escucho nada O muy poco Escucho la radio muy poco Y si cuando me gusta algo Yo trato de ese algo Llevarle a lo mío Es decir, arrimarle para mi lado Y si bien me gustaba escucharle a los músicos Mucho me gustaba escucharle a los músicos Haciendo música desde mi papá Mis tíos O alguna fiesta de esas familiares Que esté el músico que esté Sacarle con el tiempo algún plus o algo Para lo que fue el estilo Pero sin querer Sin darme cuenta lo hacía Hoy cuento porque pasó el tiempo y porque lo hice Pero realmente mamé muy poca música Sí, la música regional que trajeron mis antepasados A la música regional que se escuchaba en la región ¿Por qué te dicen rublo? ¿Quién te puso ese apodo? Siempre le preguntaba a mi mamá Si cuando yo era chiquito Seguramente que ella mimándome Tiene que ver con esa caricia Seguramente hacía un rulo en el pelo Y seguramente de ahí quedó el apodo No sé realmente si tiene que ver por el nombre Porque cuando tengo que decir mi nombre por ahí Nadie sabe cómo me llamo ¿Por qué Rubén Luis? ¿Y por qué el apodo de Rulo? Bueno, eso lo saben mi familia Rulo, te pregunto ¿En qué te basás para componer Y después qué buscas transmitir con tu música Teniendo en cuenta que estamos en una provincia muy especial Límite con Paraguay, límite con Brasil Y se produce esta fusión de culturas Bueno, voy a empezar diciendo algo Que muy a menudo me escuchan decir Que el músico, el bebé y el borracho Suele hablar o contar verdades Y seguramente que la vivencia es la que se refleja en la música Y si tengo que hablar del lugar donde me crié Y viví estos 56 años Tiene que ver con una influencia gringo Misionero brasilero paraguaya Entonces, se hace difícil mezclar Para sacar una línea musical Sí, tengo que decirle Gracias al sacerdote que nos hacía bailar la colomeca Gracias a mi tío y a mi papá que tocaba la música esa Gracias a las fiestas familiares que escuchaba cierto tipo de música Y bueno, cuando íbamos a corriente o cuando abríamos la radio Teníamos desde esa emisora brasilera Esa emisora correntina O esa emisora de posadas Como aquellos tiempos, el ET4, el ET17 Y como la emisora que escuchábamos del Paraguay Y por supuesto, esa línea musical Seguramente que después de haber mamado tantas corrientes Seguramente que hoy me siento ucraniano en misiones Pero con raíces y gajos del Paraguay, Brasil y corrientes Rulo, quiero darte la posibilidad Porque se nos está acabando el tiempo De que puedas agradecer a alguien Y mi pregunta final es Si todavía podemos pensar que vamos a tener a los cuatro haces Por varios años más en nuestra tierra colorada Sí Siempre que Dios me dé salud, nada más Seguramente que por muchos años Habrá cuatro haces para esa fiesta en tu casa Esa fiesta de recordar un año más De lo que sea Del casamiento, del cumpleaños O del pueblo O de la región O de haber creado tal institución Seguramente que Ojalá Dios permita Dios permita Y si tengo que brindar algo Porque mi papá Realmente va a ser para Don Luis Muchísimas gracias De esta manera cerramos otra edición de El Asadito Desde la ciudad de Apóstoles Capital Nacional De la yerba mate Ha sido un placer Nos encontramos en el próximo programa Hasta entonces Un saludo 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 ¡Suscríbete!